¡Más crónic! ¡Más crónic! ¡Más crónic! ¡Más crónic! ¡Más crónic! ¡Abajo! ¡Bien! ¡Despiela! ¡Despiela! ¡No vayan todos! ¡Bien! ¡Pase! ¡Pase! ¡Vamos! 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 ¡La otra! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡No te paran! ¡No te paran! ¡No te paran! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ theresila! ¡Despiela! ¡Despiela! ¡Vamos! Y el ventaja es Dios ¡Esto más! ¡Esto más! ¡Bien! 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 ¿Vale? Vamos, friquito. Al otro lado. Al otro lado. Al otro lado. Es en contra. Es en contra. Pase, 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 pase. Pase, pase. Bien, bien. Pase, pase. Pase. Dale, dale. Vamos. Te fuiste. Vamos, vamos. Vamos. Concentrada, siga. Pónganse profundo, profundo, profundo. Ahí está. Vamos, te fuiste. Te fuiste. Vamos. Muy bien. Vamos. Pues ya, vamos. Vamos. ¡Para las perras! ¡Gracias! 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 ¡Dale, en la defensa! ¡Defensa! ¡La cobró afuera! ¡Enline! ¡Chino! ¡Súmate la defensa! ¡Copen! ¿Cómo se llama? ¡Arigato! ¡Viento más! ¡Viento más! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale, Nico! ¡Profundo! ¡No se junten todos! ¡Abranse! 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 ¡No caiga! ¡Tallo metro! ¡Tallo metro! ¡Dale! ¡No te falta nada! ¡Defensa! ¡Defensa! ¡La juega y suben todos! ¡Abranse! 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 ¡Juega, juega! ¡Comico! ¡Ven! ¡No la pierdan! ¡No la pierda! ¡No la pierda! ¡Muy bien! ¡Tiempo! Tiempo. ¡Apóyenlo! ¡Abajo! Miren, de frente a la pelota, ordenalo. Matías, más atrás. Te he acostumado, Nico. Felipe, más adelante. Lorenzo, más adelante. ¡Pase! ¡Pase! ¡Bótalo! 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 ¡Abre! ¡Abre! ¡Cae! ¡Abre! 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 ¡Pase! 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 ¡Abre! 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 ¡Vamos! ¡Abre! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, Adao, no le den la espalda a la pelota, mira. Adao, no hay nada ahí. Rápido, apuérate, apuérate. Nico, Nico, Nico. Apóyalo en el táctil. Salgan, a presionar, a presionar, a presionar. Abajo, abajo. Eso, muy bien, vamos. Mirá la niñita, mirá la niñita. ¡Uy! ¡Bajo, abajo! ¡Bajo, abajo! ¡Abrante! ¡Para atrás, bien! ¡Uy! ¿Qué pasó, señora? Atrás, cinco. Atrás, cinco. Cinco. Ten. Cinco, para atrás. ¿Qué hacen ahí? ¿Qué hacen ahí? Enseñame esta la curva. Ya saben el tema. ¡Quieren! ¡Bajo, abajo! ¡Vamos! 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 ¡Pero! 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 Puede haber que la banca de Alainson se recorre para acá. Han tapado todos los traes de perros. ¡Pero! 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 ¡La duración del buro! ¡Pero! 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 ¡No! ¡Pero! 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 ¡No! 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 ¡Muchas! ¡Nos vemos! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Vamos! ¡Y todos! ¡Pero! Es más calor ¿A dónde llegó el chino? Este gallo se quedó dormido Se quedó dormido Se quedó para acá Cuando le dije que Se quedó para acá Cuando le dije que Estoy así abriendo la ventana Estoy igual ya, vamos A favor Se quedó para acá Se levantó y me dijo No, ya ha llegado el nico Vamos a ver después Y se ha entrado el nico No, nico, es el bastante fácil Si por algo yo le dije Oye, a verme Los nombres Me dijo Y ahí ya te crees No, 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 no 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 Eso, vamos, vamos, vamos Fuerza Ya Ferra, ¿te fuiste? No, no, no Ale, Nico, muy bien Abre, abre, abre Abre, abre Vaya 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 Gracias Vaya 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oye, en ahí con fuerza, vamos! ¡Vamos, niño, ahí está! ¡Ahí está, está cerquita! ¡Mati, métete! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está, ahí está! ¡Vamos, Ferran! ¡Vamos, Ferran! ¡Muy bien! ¡Arbitro! ¡Arbitro! ¿Usted va a jugar? ¡Vamos a recibirla ahora! ¡Vamos a recibirla! ¡Sí! ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, vengan a recibirla! ¡Vengan a recibirla! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!